Bienvenidos a la República Dominicana, un placer para nosotros tenerte, pero rápidamente enterarte y preguntarte, periodismo, tipo de periodismo o periodistas, ¿cómo llegamos, cómo alcanzamos y qué hay que hacer para ser un periodista? Mira, tipos de periodista, yo creo que solamente hay uno, o sea, el ejercicio periodístico es contar historias, contar historias para informar sobre hechos relevantes que nos suceden todo el tiempo, todos los días en nuestras sociedades. Entonces, hablar de tipos de periodismo, al final puedes clasificarlo, el periodismo deportivo, el periodismo financiero, el periodismo de investigación, el periodismo policial, pero en realidad es uno solo, contar lo que está sucediendo, ¿no? Ahora se ha modernizado, ahora tiene toda esa faceta que tú dices, anteriormente uno lo hacía todo. Lo que sucede es que se ha ido especializando, ciertamente. Antes era un ejercicio que todo mundo tenía que saber, que todos teníamos que saber de todo, de economía, de finanzas, de derecho, de penal, etc. Pero en la medida de que el periodismo también, hay que recordar, nació siendo un oficio, yo creo que sigue siendo un oficio, pero al crearse una licenciatura de periodismo, ya formarse periodistas desde las universidades, tenía necesariamente que empezar a utilizarse criterios más científicos para la formación. Entonces, hablamos de especializar al reportero en temas, no especializarlo en el ejercicio periodístico, que no es lo mismo. Es decir, los reporteros somos reporteros, las reporteras salimos y cubrimos un hecho noticioso, recuperamos información. Pero nos volvemos especialistas en un área determinada, en la seguridad, en los deportes. Y dentro de los deportes hay quien es especialista en el béisbol o en el fútbol, ¿no? Ese es el nivel de especialización, de profesionalización de cada uno de nosotros. En cada renglón tiene un aspecto diferente. Cuando tú hablas en el renglón deporte, en una forma política es otro. Y es el más complejo que hay. Informar siempre se está llevando la información a la ciudadanía. ¿Tú crees que se está haciendo de alguna forma muy profesional o a favor del que quiere que le hagan la noticia? Depende de muchas cosas. La responsabilidad de quienes ejercemos el periodismo es tener las diferentes opiniones, contraponer las posturas. No nos podemos ir con una sola declaración porque entonces correríamos el peligro de, como bien dices, convertirte en un vocero a modo de quien le hace la declaración. Y la sociedad lo que necesita conocer es una realidad desde las diferentes ópticas, desde las diferentes perspectivas de los hechos. Hay que tomar en consideración otro tema que es los intereses comerciales de los medios comerciales y los intereses políticos de aquellos medios que dependen del Estado. en la medida de que vayamos separando el trabajo periodístico de los intereses comerciales, es decir, se venda la noticia por un lado y la publicidad por el otro, o se venda la información por un lado y la propaganda por otro. Es decir, lo que necesitamos los medios es ser menos útiles a un interés comercial o político y más hacia el sentido de la información que requiere la sociedad. Pero en ese sentido político, ¿tú crees que aparecerán periodistas economistas o periodistas periodistas? Mira, hay de los dos. Hay inclusive algunos colegas que han experimentado en algunas partes del mundo en convertirse en empresarios de medios. Después de una larga trayectoria como reporteros, deciden comprar un medio, crear uno y lanzarse a ser empresarios. Conocen el oficio, pero no las artes de la administración, no el arte de hacer negocio. Y creo que es una parte difícil, ¿no? Pero no está peleado lo uno con lo otro. Yo puedo ser un empresario de mi propio medio, Seguridad y Defensa es un medio especializado en el tema de la seguridad, donde lo que procuramos, por supuesto, es hacer negocio, pero utilizando la información. No al revés. Es decir, no usamos la información para hacer negocio. Usar la información, entonces, para informar y enseñar, educar. Así es. Es lo que nos falta mucho. Así es. Y con eso logramos la prevención. Por supuesto. El papel de los medios de comunicación en los temas de la seguridad, de la protección civil, tiene que ser de prevención antes de información. Normalmente los medios acudimos a un desastre natural una vez que ha sucedido, porque lo que nos interesa es la cifra, los datos, los muertos, etc. La devastación, los costes políticos, la declaración política en torno al suceso. Pero pocas veces los medios nos involucramos en el antes. Yo he estado viendo estos días la televisión dominicana y algo que me ha llevado mucho de algunos espacios noticiosos es que tienen pequeñas cápsulas en qué hacer en caso de desastre, qué hacer en caso de tormenta, qué hacer en caso de terremoto. Y eso es formar a la sociedad. Eso es cumplir una responsabilidad social que todo medio de comunicación tiene, que es informar y educar. ¿Cuál es tan difícil en México para el periodismo? Ya teniendo en cuenta que tenemos muchas personas periodistas que han vuelto. Uno de los problemas más delicados en el ejercicio profesional del periodismo mexicano es precisamente la cobertura de los temas relativos a la seguridad. El narcotráfico, por supuesto, es un ente que está controlando mucho la ciudad mexicana y que por supuesto, le interesa salir o no salir en la prensa. Pareciera que no, pero los narcos en México tienen toda una estrategia de medios. Cuando ellos quieren aparecer o cuando quieren que sus ejecuciones se conozcan, presionan a la prensa para que lo hagan. Entonces, la prensa mexicana está entre dos juegos. Por un lado tiene la necesidad de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo, pero por el otro tiene que tener la cautela de no decir más allá de lo que quisiera porque hay una amenaza permanente de morir víctima de un arma, de una bala de un narcotraficante. Pero también cuando un periodista se niega a informar sobre el narco por intereses de honestidad periodística. Entonces, viene el narcotraficante y dice, oye, no, sí quiero que me publiques. Y si quiero, te cito, porque es muy común en México que haya algún telefonazo. Oye, va a haber un ejecutado en tal lugar. Es una invitación a que vayas a cubrir la nota. Porque si no vas, te lo dicen. Yo sé quién eres, quién es tu familia, dónde vives. No necesitan amenazarte. Con que te digan, yo sé quién eres y quién es tu familia. De una manera muy sutil, te obligan a cubrir un hecho noticioso. O te hablan para decirte, no quiero que vayas, va a haber muertos, pero no quiero que lo cubras, porque le vas a dar publicidad al cárter contrario. Está caminando a Latinoamérica en forma de educación, en charlas para congresos como este. ¿Qué planes tú tienes? Porque a mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que tú trabajaras en Santo Domingo, orientando y dando algunos cursos que sean necesarios en cuanto a periodismo. Mira, yo tengo 20 años de ejercicio profesional. Empecé por algunas circunstancias del destino muy joven. Y en estos años he aprendido cosas, diario aprendo cosas. Hoy estos tres días aquí en República Dominicana han sido de mucho aprendizaje para mí. Y lo que necesito es compartirlo. En algún momento yo me voy a morir. Y de qué me ha servido a mí aprender tanto si no lo puedo compartir con mis colegas, con la gente que puede continuar este tipo de trabajo. He diseñado algunos cursos de entrenamiento de situaciones de riesgo. Cómo cubrir un desastre natural, por ejemplo. Entonces, en una zona tan vulnerable como es el Caribe ante terremotos y huracanes. Yo creo que los periodistas necesitamos el entrenamiento necesario para saber cómo enfrentar una cobertura noticiosa sin poner en riesgo nuestra propia vida y sin poner en riesgo el trabajo de las autoridades de protección civil en las labores de rescate y reconstrucción. Porque muchas veces, y hay que decirlo, la impertinencia de un colega periodista puede interrumpir o, en su caso, ocasionar el fracaso de una operación de rescate. ¿Por qué? Porque queremos la toma antes que la policía llegue, ¿no? Entonces, sí necesitamos entrenar a los periodistas. Necesitamos hablar mucho del tema de la ética profesional, de los valores deontológicos, del ejercicio profesional del periodismo, pero también de la autoprotección. Cómo protegernos nosotros de la delincuencia organizada, cómo protegernos ante una situación de desastre natural, para poder, digo, garantizar la vida y poder hacer un trabajo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo estos años. ¿Qué manejo en sí del periodismo? ¿Para la información o con la información para los receptores? Bueno, obviamente todo entrenamiento que podemos hacer va enfocado a un beneficiario común, que es la sociedad. En la medida que los periodistas estemos mejor capacitados. ¿Informan o desinforman a medio, a un mediano plazo? Cuando hay una mala cobertura, te voy a poner un ejemplo bien común. Cuando hay una elección, una elección democrática en cualquier país del mundo, ¿qué es lo primero que vemos en las noticias? Ganó fulano, ganó sultano, ganó... pero nadie tiene el conteo de la urna. Entonces, eso genera un caos. Cuando hay un deslave, o como sucede ahorita estos días en Dominicana, que ha habido algunos desbordamientos de ríos, la nota es esa. Pero no sabemos realmente qué ha pasado, qué comunidades están afectadas, qué población, si hay personas lesionadas, qué caminos están cerrados. Salimos con la nota de impacto, de inmediato, y entonces no estamos informando, estamos desinformando y generando un caos. No pega mejor el que pega primero, sino el que sabe pegar. Y entonces el periodista necesita las herramientas teórico-prácticas para poder hacer una cobertura... Oye, espero verte de nuevo. Seguro, estábamos grabando, ¿eh? Este... Recupero un poco lo que decía. Los periodistas necesitamos tener entrenamiento teórico y práctico para hacer una cobertura inteligente de un suceso. No querer ganar la primicia. Eso yo lo aprendí hace alrededor de 10, 12 años. Que no había que ganar la primicia, sino tener la información completa y una historia más completa. Eso es lo que necesitamos. Informar para informar y no informar para desinformar. Mira, por último, consejos para los estudiantes de periodismo, las personas que están haciendo periodismo, que no tienen la experiencia que tú tienes, y realmente para la misma sociedad, que son los que están viendo la información de los periodistas. Mira, yo cuando doy clases en una universidad o me invitan a dar una conferencia, lo hago siempre con mucho gusto. Y siempre digo a los estudiantes, a las estudiantes de periodismo, que erraron de profesión. Que se equivocaron al querer estudiar periodismo. El periodismo se aprende en la calle. El periodismo es un oficio que no es difícil de aprender. Hay que ejercitarlo todos los días. Pero yo puedo estudiar economía y entonces ser un buen periodista financiero. Puedo estudiar educación física y ser un extraordinario reportero de deportes. Puedo estudiar derecho y voy a conocer a la perfección los procesos judiciales para cubrir una corte, para cubrir el Congreso Nacional, etc. Es una recomendación que hago. Ok, ya estudiaste periodismo. Piensa en una especialización, un diplomado, una maestría en otra área de conocimiento que te permita esa especialización. Pero lo más importante es que el periodismo nunca va a dejar de ser un oficio. Y hay que amar este oficio. Hay que dedicarnos de lleno todos los días. Hay que leer mucho, hay que aprender y estar en constante movimiento. Sobre todo en la investigación. El periodismo es... El maestro García Márquez, Gabriel García Márquez, dice que hablar de periodismo de investigación es redundante porque todo periodismo es investigativo por naturaleza. ¿No? Y yo finalmente quisiera hacer un llamado a la sociedad a que confíe en sus medios, a que confíe en la prensa y a que se indigne cuando un periodista es agredido. Porque cuando un periodista es víctima de una agresión, venga de donde venga, del Estado, de la delincuencia, del empresariado, es una agresión al derecho que tiene la sociedad a estar informada. Gracias, hermano. Gracias a ti, Héctor, y te aprecio mucho este espacio. Gracias. Gracias. Gracias.